¿Cómo no? Oye, güey, ya supe que tienes un uniforme como el de las muchachas de voleibol, ¿es cierto? Que te lo pones de vez en cuando para ir a la playa. ¿Quién? Tú, que tienes un uniforme de ese estilo. Jamás, nunca, hijo. Yo nunca me pondría algo así. ¿Qué sexy te ibas a ver? ¿Y por qué no se pondría algo así, güeyita? No, pues no, hijo. Con mis cueros ya, hijo. ¿Eh? Con mis cueros ya no, papacito. No, pues es que no hay de esas calles, mi amor. Así también. Ah, sí, perro. ¿En serio? No, güeyita. Mira, lo que pasa es que yo me quedé con mi comadre Lupe hablando. Estaba empinando el show. Con la lupita me quedé yo. Para ver si se quedó, se va su rola. ¿Mande? ¿Grande? No, que mande. Ahí voy con la Lupe. A ver, ¿qué le dice la Lupe? Ahí voy con la Lupe. Bueno, comadre. Doña Guada. Nos quedamos entradas, hija. Ahora sí, porque estos perros que no nos dejan hablar a una. ¡Mande, hija! ¿Y qué pasó, mi hija? No, 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 mi amor. No, no, no.